Quiero aclarar y pedir disculpas por compartir un dato incorrecto El directo de Javi donde habla sobre la casada que le han hecho vendiendo Spambi Por valor de hadas y asmimiento sigue público Supongo que estuvo temporalmente en solo para miembros Y de ahí mi confusión Por lo demás todo es igual El directo de Javi donde habla sobre la casada que le han hecho vendiendo Spambi Por valor de hadas y asmimiento sigue público Supongo que estuvo temporalmente en solo para miembros Y de ahí mi confusión Por lo demás todo sigue igual El directo de Javi donde habla sobre la casada que le han hecho vendiendo Spambi Por valor de hadas y asmimiento sigue público Supongo que estuvo temporalmente en solo para miembros Y de ahí mi confusión Por lo demás todo sigue igual El directo de Javi donde habla sobre la casada que le han hecho vendiendo Spambi Por valor de hadas y asmimiento sigue público Supongo que estuvo temporalmente en solo para miembros Y de ahí mi confusión Por lo demás todo sigue igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.